La Bolsa de Valores es la institución privada donde se hace compra y venta de valores o acciones. En El Salvador, este mercado tuvo un buen comportamiento el año pasado, creciendo el 6.8%, logrando 3.800 millones de dólares negociados. La Bolsa tuvo un crecimiento por encima del crecimiento que tuvo la economía en El Salvador. Más del 90% de inversiones en la Bolsa son por entes privados, el resto lo hace el sector público y lo podemos ver capitalizado en la remodelación del Aeropuerto Internacional, el paso a desnivel de las Naciones Unidas y otras inversiones hechas por ANDA y algunas alcaldías. Para el mercado secundario, el que se dedica a la compra y venta de valores, 2015 representó una reducción del 12% en sus movimientos. Los impuestos han sido su talón de Aquiles. Si yo estoy castigando por cada vez que vendo y compro este vaso, porque no es un vaso distinto, es el mismo vaso, eso es lo que me pasa en esto. Entonces, eso castiga y eso me encarece. En los últimos años, las bajas en la calificación de riesgo del país se reflejan en la Bolsa de Valores, porque se ha incrementado la puntuación de riesgo en los títulos salvadoreños, pasando de 400 a 600. Los eurobonos de El Salvador han ido perdiendo valorización y esto implica en el que si ya hubo gente que compró a un precio y este precio está bajando, no voy a salir a vender con una pérdida. En la medida en que estamos pagando eso, yo voy a tener un financiamiento más caro. Pero 2016 podría favorecer este mercado pese a su volatilidad. Hay proyectos en marcha, los fondos de inversión financieros y también inmobiliarios, estos últimos favoreciendo al sector construcción. Hay que ir creando mecanismos como es que se efectúan estas valuaciones de casas o de proyectos. Y eso es lo que me va dando, o le va dando, llamémosle a ese fondo, el crecimiento o decrecimiento que tenga en su momento. Los primeros seis meses del año serán cruciales para la aplicación de estos proyectos y también los resultados de la integración con Panamá y a un corto plazo con República Dominicana. Con imágenes de Ebrava los informó Crisia Recinos.